Hola, supervivientes, que tal estáis, espero que muy bien, ah mi tía, mi tía la superviviente, viaja a la casa de la tía Mecha, estamos aquí en el capítulo 2 en Stay of Decay 2 y somos 4 integrantes, somos 4 integrantes si no me equivoco, uno se nos murió en el capítulo anterior, en el primero, muy chungo, muy duro, pero conseguimos sobrevivir, aunque parecía que no, luego por otra parte, pues se nos vinieron Allison y Nathaniel, 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 el cual, ojo, tiene iniciativa y combate cercano, que está bastante bien, la verdad, las cosas como son, está muy muy bien, así que, aquí está Nathaniel, ahí está Nathaniel, vámonos, que nos vamos, y vamos, que frío tengo tío, y vamos a ver, que podemos hacer, esto, acaba de empezar de nuevo, o lo dejé yo así, lo dejé yo así, este lleva 9 minutos de, no sé, en fin, tenemos el hospital que esperé a que se mejorase, con lo cual ahora hay dos registrados, y habría que cambiar, gente, habría que, o sea, hay cosas, ¿vale? hay cosas y cosas, y hay cosas que no están bien, y lo que no está bien es que tengamos este sitio, que, a ver, no está mal, pero, pero, un poquito sí que yo lo cambiaría, vale, no tengo balas de estas, pero sí de esta, esta es una Thompson, esto disparará rápido, imagino, ¿no? a ver, uy, ¿dónde está la pistolita? me la he puesto, ah, no, vale, era, ah, lo que he quitado es la ballesta, vale, vamos a ver, ah, mira, sí, puedo disparar de uno en uno, eso está bien, lo que pasa que, uff, es de corto alcance, diría yo, ¿no? vale, pues me la voy a dejar, a ver, Pablo, eres, eres tonto, ah, sí, te la quería bajar, simplemente, vale, me voy a llevar esto, luego, aquí, me voy a llevar algo más, tenemos, me voy a llevar esto también, porque tengo miedo, una bengala, hmm, oh, bombas caseras, esto también estaría bien, gasolina, creo que ya tengo gasolina, ¿no? eh, ¿sabes lo que estaría bien? llevarme también una plaga de sangre de esas, no, no, fuera, fuera dontería, eh, creo que estaría bastante bien, y me lo voy a llevar, gente, por cierto, ¿cuánto tenemos de, hmm, teníamos para hacer otro? ahí está, lo que pasa que no tenemos medicamentos, porque para ser uno necesitamos dos de medicamentos, así que, de momento vamos a ir a la casa de la tía Paca, digo, Mecha, eh, está en el norte, aquí, eh, me interesa realmente, joder, la verdad es que me interesa lo que viene siendo nada, pero seguramente encuentre algo, eh, ya que estoy allí, podría, ¿no?, abrir, eh, la zona esta, que por cierto, aquí hay una base, ojo, ahí hay una base y no está mal, lo que pasa que cuesta 1500, y somos de 1500 puntos, y esta en cambio, cuesta, esta de aquí, cuesta 500 solo, y joder, es que es muchísimo más amplia, tú, es que es muchísimo más amplia, ¿dónde va a ir a parar? vamos a ir para allá del tirón, gente, vamos a ir para allá del tirón, vale, vamos por la izquierda, vamos a intentar conseguir, es por aquí, ¿no?, yo creo, creo que sí, vamos a intentar conseguir, eh, cargarnos un hinchado, gente, vale, recordemos, el juego está en la máxima dificultad, esto va a ser una locura, ¿vale? a medida que tú te vayas cargando placas, eh, núcleos de plaga, esto, ¿qué es? esta zona, ala, 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 que venían ahí los coleguitas, tengo frío, vale, buena noche, ¿en qué hace? se me cago un paniquito, vámonos, a ver si puedo dejar marcado el sitio, más o menos, al menos, eh, tío, miedo me da, eh, no estoy muy bien, pero bueno, tengo salud, tengo, sobre todo tengo granadas, y eso, yo creo que va a ser lo más importante, tío, creo que va a ser lo más importante, gente, porque sin granadas uff, vale, aquí, cerca, justo este sitio, este sitio, no mira cómo está el coche ya, gente ¿dónde está la base? ah, la base es esa, esa zona no me convence mucho, eh, pero bueno vale, el coche ya está hecho mierda, tío cuidado vale, voy a intentar intentar atraer esta peña aquí vale, aunque tenga que que recorrer un poquito más de distancia no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, Pablo menos mal menos, he tenido toda la suerte vamos, me lo cargué tío, mmm, ¿cómo se puede llegar a la derecha, colega? que es lo que yo quiero es que parece que solo hay un caminito, tío mira, mira toda la peña que hay aquí me cago en su prima, colega no, tío, me tengo que chocar, colega bueno, ya está ardiendo el coche es increíble ¿dónde está el sitio? ven coño no, no venga, tío ayuda haz algo puto inútil venga venga, haz algo ya lo hago yo puto inútil venga, tío tiene que morir esto ya vamos y me da, tío y el colega mío mi colega ¿dónde está? ¿dónde está mi colega? ¿dónde estás mi colega? ah, coño estás ahí vale vale madre mía madre mía lo acabamos de curar le quedaba menos de un minuto le podrían quedar dos segundos a lo mejor menos mal menos mal que me la he llevado o sea, si no no conseguía que sobrevivieran menos bueno, buenas decisiones vale a partir de ahora eso lo tengo que hacer siempre siempre tengo que ir con una cura de esa yo apenas he sufrido vale tenemos que pillar este sitio tío este sitio nos va a dar comida también día dos menos tres de comida de puta madre tío vale ¿cómo coño puedo pillar yo este sitio? tío se debería poder pillar ojo te da te da ah, vale recompensa del núcleo no, yo no quiero el núcleo yo quiero yo quiero pillar este sitio tío le tendría que haber dado un arma yo creo que yo creo que no pero bueno a lo mejor la ballestita sí, ¿no? eh, tío lo hemos hecho muy pero que muy bien eh, le voy a dar esto también si se lo tiene que tomar que se lo tome de hecho podemos ahora cambiar a él un minuto que daba, tío un minuto bueno silenciador colega un silenciador y una ballesta clásica vale qué bonita musiquita esta, ¿no? vale objetivo irnos y pillar la nueva base cambiarnos y a tomar por culo así a priori vale ¿y aquí qué hay? ojo ojo vale no está ni tan mal vale las granadas esta la bomba casera me ha servido de 10 tú dos bombas caseras y varios puñetazos eh pues ya lo sabemos tres bombas caseras es un núcleo casi seguro, ¿no? es un núcleo casi seguro vale vamos a darle esto también esto también esto también y ya está mierda allí hay un hinchao quizás 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 debería quedarme con la con la ballesta eh voy a dar esto y me voy a quedar con con esto y con esto bueno el coche espero espero que no tengamos muchos problemas con el coche la verdad este me gusta vale eh el coche es un problema el coche es un problema lo que no sé es por qué yo no puedo hacerme o pillarme esta base tío es lo único que no sé un enfriador de agua nos viene de puta madre el enfriador de agua ahí hay un un notake chilla y a este momento voy a pasar de todo vale o sea voy a pasar de todo vale vamos a terminar de ver esto tío lo he hecho muy bien lo he hecho muy bien vamos pillamos esto de aquí y la bolsita de sangre si tengo vale esto te voy a dar esto crack esto también te doy estas balas que no las quiero el cuchillo este lo puedo tirar yo así que ya lo tiraré y tenemos saletas ligeras que también pueden estar bien porque yo prefiero una una ballesta liviana antes que sabes esto pesa mucho ya lo sé tío ya sé que eso pesa mucho pero es lo que hay de momento este es el último contenedor que hay que registrar y el hijo de su prima está cada vez más cerca del vehículo espero que el vehículo no arda por eso tú te imaginas vale pues este sitio es un género es un granero y no se puede hacer más nada vale objetivo pillar esto de aquí y sobrevivir por supuesto vale creo que he hecho bien con traerme la ballestita vale vamos a pillar cosas y dejar cosas que puedo tomar que puedo pillar que puedo tal tal vale de momento me voy a poner esta espada es la leche así que me la voy a poner y esto lo voy a tirar porque es una basura los paquetes estos de comida me han servido bastante bien y de hecho yo creo si yo creo que ni siquiera voy a me voy a largar o sea iba a haber el sitio este pero es que realmente debo debo largarme ya tío vale esto está echando fuego vale lo bueno gente que es lo bueno hay que sacar cosas positivas no hemos cargado un núcleo vale hemos tenido la inteligencia como para vale el vehículo este está estropeado no lo siguiente gente lo siguiente vale vamos a pillar bueno nada vámonos reclamar base ya reclamamos base parece una base bastante buena lo que pasa que está al lado de una carretera y el problema sabes cuál es que por aquí puede salir muchas infestaciones camas letrinas la letrina la podré eliminar dos personas también dos personas también 50 segundos vamos a hacer eso que se termina antes y esto también venga 50 segunditos y vamos a dejar cosas aquí vamos a dejar todo colega vamos 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 y vamos eso sí necesitamos medicinas tío necesitamos medicinas pero ya necesitamos medicinas pero ya tenemos otra mochila grande un enfriador de agua que nos va a venir estupendamente para el huerto y vámonos que nos vamos dejamos cosas y de puta madre vale he completado eso creo que sí más 5 materiales y tal vale esto está ya perfecto vamos a poner aquí ya la enfermería que tarda un minutito boom y aquí vale y aquí puedo poner esto proporciona uno de comida esto hay que arreglarlo así que vamos a poner uno de comida ya aquí hay un patio grande podríamos construir un taller de autos me encantaría para mejorar los vehículos porque los vehículos creo que lo mejor sería mejorarlos tío creo que sería lo suyo pero bueno construir una armería es algo que puede hacer el líder que es el jefe militar así que puede crear balas de cualquier tipo de arma y producir munición para nuestra reserva eso estará bien en un futuro ahora mismo ahora mismo yo creo que lo mejor sería incluso construir una granja o algo y pillar medicina la rama de especialización de herbolario tío esto hay que arreglarlo también vamos a arreglarlo ya y la letrina insonorizada esta vamos a arreglarla también en cuanto pueda esto habría que mejorarlo también y aquí tengo lo del agua vale 10 influencia obtenida un 10% vale eso está guay tarda 20 minutos en hacerse así que de momento no lo voy a hacer vamos a pillar esto de aquí y bueno aquí tenemos bastante más espacio para construir otro huerto podríamos construir otro huerto gente o podemos construir un colector de lluvia que podría estar mejor bueno ahora mismo no es necesario nos podemos ahorrar es muy barato la verdad las cosas como son también tenemos una cocina que voy a hacer ya gente y un taller que también me gustaría hacer ya así que vamos a poner la cocina aquí por ejemplo el taller ojalá que pueda hacerlo también vale creo que podría hacerlo sí bueno y tanto que pueda hacerlo un minutito así que vamos vamos a ello tío que bien este sitio está de puta madre este sitio me gusta un montón el pterodáctilo eptark la t esta está mal no es park pero bueno no sé raro vale vamos a construir el taller de camas camas de parque de remolque esto que es una cama porque si es una cama es un problema esto se podría tirar o algo o sea eliminar creo que no creo que todo lo que es azulito no se puede destruir vale y esto tiene 35 de almacenaje tenemos cero de botiquines importante eso con lo cual no tenemos núcleos de plaga disponibles para pillar porque no tenemos medicinas así que necesitamos pero ya medicinas gente aquí tengo que ver que es lo que hago porque mira podemos construir una instalación solar por la cara ¿sabes? agua caliente joder la instalación solar mola ¿no? podemos también poner el dispositivo haven que obviamente no tengo ni sé para qué es luego un salón que va a ser absurdo nos da una cama inmoral pero como que no de hecho podemos hacerlo luego aquí creo que voy a terminar haciendo o el colector de lluvia o una mierda de esta construir otro huerto tío cinco minutos cincuenta vale vamos a poner vamos a poner esto de aquí vale ¿y esto qué es? reparar esta instalación vamos a repararla ya esto que nos da es apretado y un poco apestoso ha dicho pero al menos tenemos refugio cinco camas vamos son cinco camas ah porque esto está mejorado ¿no? ah no no está mejorado o sea que ¿qué dices? na 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 la leche cinco camas nos sobra una o sea que de puta madre podemos aquí hacer otro huerto gente vamos a hacer otro huerto o hacemos lo del agua creo que ahora mismo lo del huerto es lo mejor ¿no? vamos a hacer lo del huerto aquí no podemos hacer mucho más sí que podemos realmente estas cosas de aquí las podemos hacer acelerar acción de entrenamiento campo de tiro instalación ¿vale? y luego la prensa esta prensa la podemos instalar donde sea aquí por ejemplo o donde queramos pero bueno luego esto también sería interesante ostras la enfermería 2 ha sido un pequeño fallo eso pero bueno estamos todos bastante bien me voy a llevar a Allison creo yo que tiene que estar bastante bien tenemos aquí un puesto avanzado militar lo suyo sería pillar un algo de comida y un algo de y un algo de ¿cómo decirlo? poder ¿cómo que poder? ¿cómo que tengo energía? ah claro 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 es verdad que no me tengo que preocupar por el agua y por la energía gente que la tengo ya gratis la tengo ya gratis ¿vale? es una ventaja que me di es una pequeña ventaja que me di así que no hace falta que yo ponga pues el tema este que a ver que lo tenía y tal así que no no pasa nada pero pero bueno pero eso ¿no? esto de aquí está bien y esto de aquí me encantaría hacerlo pero como veis pide dos de medicamento cosa que no tengo y cosa que además voy gastando a ver este día debería largarme ya aquí tenemos una misión que es lo de la tía paca esta tenemos que dar un voltio por aquí torre de agua tal yo creo que voy a ir para acá sí creo que voy a ver la torre esta porque voy a ver todo alrededor y lo que yo estoy buscando ahora es un voy a descartar de momento para que no se me líe y de hecho por si acaso me voy a pillar esto ¿vale? por si acaso vale hemos construido huertos vamos a darle de esto eso sí una mejor aquí sería bastante interesante pero como digo necesitamos cajas de semillas cosa que no tengo y también materiales cosa que tampoco tengo así que de momento vámonos con cautela vale había visto yo un gordito aquí está el gordito vale hay que tener mucho cuidado porque me tendría que haber llevado una ballesta por si acaso yo creo que sí pero bueno qué guapo está el fuego tío mira qué bonito se ve tío con la iluminación dentro de cinco minutos cuando se me haya muerto uno estaré diciendo me cago en todo lo que hable no sé qué qué susto colega bueno vamos a descansar jardinería máximo nivel ponía ahí jardinería como que máximo nivel bueno con esto sí la cosa es que me están dando comida pero yo lo que quiero aquí también es un poquito de huerto no de hierbas medicinales es lo que quiero caja de semillas dos necesitamos muchísimas cajas de semillas vale bueno de momento hemos conseguido pasar esta pequeña trampa que había ahí un maldito hinchado y abierto a puerta ha explotado todo menos mal que no sé menos mal hay veces que abro la puerta y voy corriendo vale entro corriendo porque suele haber zombies y así no me pillan no me dan esos primeros golpes vale una bebida energética es un poco ñe pero tampoco está nada mal para muchísimos momentos muy útil un café también puede ser muy útil y resto de circuitos que los necesito así que bueno está bien sin más yo venía realmente a por los materiales así que vale vamos con tranquilidad mira que chulo tío vale me cago me cago en todo lo cagable que la escalera tiene que estar en el otro lado tío tiene que estar aquí no puede estar en el otro lado de la escalera bueno no pasa nada importante que el gordaco este no venga a nuestra casa porque nuestra casa está ahí al lado realmente o sea es una zona de caravanas lo bueno es que puedo lutear aquí bastante bien bastante tranquilito pero creo que deberíamos aprovechar el día para pillar materiales e irnos a las zonas estas de plantas y demás mira tenemos una tienda de munición luego que más tenemos por aquí ahí tenemos una choza una iglesia profanada y por último la iglesia de la ascensión gente la iglesia de la ascensión mítica iglesia del del primer juego porque bueno y me quito vida claro que sí creía que iba a bajar un poquito más suave pero ya vio ya vio ya vio ya vio que no ya he visto que no quería decir ya he visto que no y ya veo y lo he lo he mezclado ya vio vale claro a ver hay un tema por cierto no había ningún vehículo aquí me cago en su prima que dices no había ningún vehículo aquí no había ningún vehículo aquí gente espero que por aquí si haya me voy a ir yo solo creo es que mira como está el coche es que no puedo hacer nada tronco es que no puedo hacer nada me voy a quedar con esto por el tema del café y tal pero pero que no puedo hacer nada vale aquí como vamos esto hay que hacerlo ya también vale necesito más materiales para hacer esto de aquí y cambiar esto de acá vale esto son 6 de material y 5 cajas y esto 2 cajitas cuántas tengo pues imagino que tendré una solo o ninguna la cocina la podemos mejorar podemos declarar racionamiento creo que sería lo suyo vamos a declararlo ya tenemos buena moral y fijaos que este menos 75 pasará a bastante más aquí tenemos un espacio pequeño y dirás para qué para pillar esto gente tenemos 24 de munición no sé qué hago con tanta munición pero pero la vamos a pillar o sea es que es así es que es así esto también habría que mejorarlo ya tengo un poquito más de resto de circuito pero no suficientes cuántos tengo al final tengo 5 16 1 tal pim pam vale declarar racionamiento se ha completado fijaos ahora la comida es más 1,625 que no está mal que no está mal vale tengo miedo gente tengo maldita miedo debería irme a esta zona tío debería irme a estas zonas primero quizás debería pillar el tartán este o qué tenemos aquí armería B y yo sitio no seguro pero creo que hay alguien vale vamos a ir para allá gente es que si puedo claro es que no tengo vehículo entonces no voy a poder traer nada de materiales y de cosas así tío ah vale lo que sale así marcado es porque son zonas que me dan materiales vale 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 deberíamos ir aquí y esto que es cerdo y vaca es que de verdad no sé qué hacer tío cartera insolente estoy como demasiado jorobado tío vale vamos a intentar pillar esto yo creo es que lo suyo sería llevarme a alguien me voy a llevar ballesta por supuesto pero es que si me llevo a alguien corro el riesgo viaja a casa de la tía mecha ya 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 sé que tengo que viajar a la casa de la tía mecha que está a tomar por cul me voy en coche gente y a tomar venga sí me voy a ir en coche se me va a romper pero bueno pero es que no debería ir en coche gente no debería ir en coche porque realmente no voy a conseguir nada lo que sí que estaría bien sería pillar aquí algo algo interesante tío pero vale a ver no está nada mal la verdad no está nada mal ahora mismo el objetivo es es irme de aquí gente es que no sé no sé si tomarme no sé si tomarme el café este está muerto vale mi objetivo ahora mismo allí hay un salvaje o sea que como me escuchen ahora o sea como el nota S gritara la teníamos la liaríamos mira quien está ahí y además es duro vámonos 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 completaste instalar prensa vale se da la vuelta eh tío quiero ver algún coche por aquí tiene que haber algún coche tío ojo no es un camión creo vale seguimos joder que miedo el café me lo guardo gente el café me lo voy a guardar para cuando haga falta es que escucho demasiado gruñidos cercano necesita ayuda bueno cercano mis cojones a ver si obtengo un coche pero que no hay ningún puto coche colega que es que es el tema es que si hubiese aquí un coche yo me acercaba rápido me acercaba a lo de la tía que seguramente te darán buenos recursos porque es lo típico aquí no hay ningún coche tío tiene que haber alguno por allí eh a ver si desde esta torre tío mira eso es un coche por favor dime solo pido una cosa dime tío como se entra por aquí me cago en panini si es un coche es un coche es un coche gente tío quieres inútil de mierda vale es un coche esta zona está bien esta zona está bien vámonos venga corre gordo dinner oh la cafet oh ya sé donde estamos la cafetería la esto es mitiquísimo eso de ahí es mitiquísimo colega vale esto que es puesto de fruta ahí hay que ir gente ahí hay que ir puesto de frutas ni tan mal vale por aquí atrás tenemos muchas cosas que investigar dime que hay algún vehículo más un vehículo más tío vale falta falta un sitio falta un sitio más allí a lo lejos la iglesia de ascensión tío la mítica mira ahí arriba me cago en su prima tú he dicho venga a lo mejor hay algo arriba vale solamente hay un vehículo tío bueno no mentira ese vehículo funciona sí 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 espérate que no me quiero caer madre mía vale vamos a ver que pillamos aquí hay que deshacerse de esos dos zombies y creo que el vehículo estará bien la pregunta es ¿tendría gasolina? seguramente no vale eso está bien también vámonos una ballesta es bastante clave bastante 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 clave vale perfecto vamos a ver si nos podemos cargar al zombie este que ha ido a por el ruido de la ballesta como veis los zombies son bastante ciegos son así o la ya es mala no son así la verdad las cosas como son pero a ver también te ven lógicamente pero vamos que son más ciegos que otra cosa vale podemos largarnos gente vale puesto de fruta aquí hay que ir ahí hay que ir y tenemos un hospital también que también habría que ir así que vámonos tenemos esa misioncita y tenemos bueno un vehículo que ya le da un golpe bien Pablo un señor que chilla vale un sitio de estos de café y el puesto este de fruta que está muy bien que pasa que dices colega viene para acá vete 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 tiene que venir aquí un maldito gordo ya está no hay más nada en el sitio este pues vaya mierda ¿no? corre 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 a tu casa payaso vale vamos a reventar este sitio ¿qué dices? le he dado a esquivar pero bueno no tengo apenas energía uff mira la cabeza donde se la he dejado tú guardadita guardadita la cabeza guardadita vale tío que allá hay un nota de estos gordos vale no puedo yo a ver en máxima dificultad entiendo a ver esto es una broma o algo ah que la clínica no se puede pillar o sea esto si se puede reclamar pero la clínica la clínica no se puede reclamar la clínica o sea que aquí hay tres zonas cuatro que se pueden reclamar cinco y seis y ya está bueno y siete con la comida esta siete o sea la dificultad también hace eso que no puedas reclamar bueno estupendo todo estupendo todo vamos bueno vamos a pillar aquí medicamentos que pueden estar bastante bien sobre todo el tema de la mochila esta que era prioritario esto de aquí no se si tomármelo ya la verdad voy a esperar a otro que sea un poquito más suave una prensa de píldoras esto puede estar bastante bien y ya está ya no tenemos más nada ¿qué dices? claro es que él nota mira como pega las ventanas lo que quiero es atraer al gordo este para que dirás para que todos los zombies vayan a por él no tendría mucho sentido que ahora el gordico no me jodas me ha perdido ¿no? me ha perdido me ha perdido me ha perdido espero que sí tío que me haya perdido porque si no me voy para acá voy corriendo vale arranca 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 vale que venga el gordo viene el gordo por aquí corriendo vale perfecto ¿qué cojones? vámonos no he encontrado nada de medicamentos de otro tipo de medicamentos las ventas estas que pueden ser buenas así que de momento me las voy a guardar tío todavía aparta vale vamos a ir a lo de la tía de la superviviente que puede ser bastante importante esto está cortado esto está cortadísimo gente bueno de momento vamos por aquí ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? a punto me tiro yo a ver tenemos esta zona también mira que chula por favor que haya algo por buscar aquí tío un libro de química o algo así ¿era? vale cuidado cuidado y vámonos por aquí ¿no? aquí si hay bajada ¿no? espero tío no quiero dar una vuelta enorme bueno un puto salvaje de esos tío vale creo que voy a ir por aquí si vamos a ir por aquí que es más camino principal por así decirlo vamos vamos hay que seguir solamente la calzada tenemos que ir a lo de la tía y de momento ya está menos mal que no me traiga nadie conmigo ¿por qué? porque como digo habría que estaría bien tener cinco golpes tío venga corre vale el café como veis bueno me ha servido para recuperar un poquito más de energía el legado de santo todo lo bueno por favor espera que quiero ir a la casa de la tía por favor vale miramos todo lo que hay ojo esa zona buena esta zona puesto a militar ese sitio puede ser muy muy bueno un brogan sport auto de exploración el auto de exploración también está bastante bien pero bueno epa 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 te imaginas que salta por la cara sería gracioso uff vale buen coche el coche que nos ha salido la verdad es bastante decente el coche que nos ha salido es bastante decente coño no puedo subir esa cuestecita tú que poca que poca aceleración venga vámonos núcleo de plaga vale ok está está por aquí el núcleo de plaga se nota se huele en el ambiente vale tengo miedo dirás fablo que coño estás haciendo colega tranquilidad que están aquí mis amigos buenos días hola jefe militar vale no pasa nada mecánico este tío es mecánico me puede interesar vale buena mecánico yo tengo algún mecánico gente o no jardinero artesano mecánico vale sí sí tengo un mecánico vale pues no me interesa tanto aunque es claro el mecánico siempre se me puede morir ¿no? cotes sé que no somos amigos pero si nos dan algo estaremos mochila con comida vale ¿te vienes conmigo? no puedes ¿no? vale pues le daremos le daremos comida primero lo de la tía que está aquí o sea primero lo de la tía y ahora lo bueno pero si es que aquí hay un montonazo de peña colega vale tenemos un vehículo ahí voy a quitar de aquí vale también podemos convertirlo en clave que eso está guay mira así como se arrastra ojo ojo cuidado no 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 puto amo ¿no? queda otro ahí he intentado tirar ahí una vale bueno ya han ido a por él así que perfecto mira el pobre ese arrastrándose va a tardar en llegar el pobre anda muere vale no podemos a ver no quiero reclutar a nadie lo que quiero es ver que es lo que tienen ellos pero bueno ok vale ni tan mal la estrategita ni tan mal corre vale la casa ahora ya está de puta madre allí hay otra vale de momento no jodas tío vamos a buscar tranquilamente gente fue increíble lo que he encontrado me la juego mierda vale vale vámonos como corren los descocidos estos vale seguimos haciendo la misma estrategia ese está más duro me lo cargo yo ahí está vale esto está hecho sigue habiendo aquí bastante peña voy a seguir haciendo la estrategia hombre tonto no soy vale o sea tenemos a estos tíos les atrae a todos los zombies y a tomar por culo o sea ya vale pues vamos a llevar el coche y lo que haga falta necesitan comida ¿no? pues pues eso necesitan comida yo creo que lo suyo vale va la cabeza rodando por ahí tío que guapo ah que no tengo más sitio tampoco vale vamos a llevarle cosas y así podemos también intercambiar cosillas ¿no? por ejemplo me voy a llevar esto de comida que lo necesitan esto es un libro de química y vamos a dejar ¿qué dejamos? vamos a dejar de momento esto esto y esto y esto lo puedo vender esto también la prensa de pildoran no y el libro de tal tampoco así que bueno es lo que hay vamos a vender eso y ya está vamos a ello tenemos aquí un vehículo y tenemos también una zona de materiales pero necesitamos también medicinas y esas cosas ¿oli? vale le damos una mochila de comida es lo que hay o sea es que si no se la doy mira aquí podemos hacer munición de 40 milímetros de calibre 50 o sea es una locura eso es una locura eso por lo demás está todo bien ¿no? vale vale ahora nos llevaremos mejor ojo podemos reclutarlo lo cual no estaría nada mal para destruir por ejemplo este núcleo ya que aquí hay bastantes cosas y además aquí hay una bueno aquí hay una zona que es un poquito más amplia así que yo iría por esto del tirón gente vale la pregunta es ¿a quién me llevo? este es cocinero esta es mecánica y Bob Bob me voy a quedar con es que Bob es el pobre es un inútil tío pero tiene una escopeta la escopeta peta vale pues me puedo llevar a Cotes así a priori ¿no? a ver ¿quién tiene arma aquí? me tenéis que mirar todos es que no veo tío tiene creo que no tiene arma este tiene una y que tiene más me voy a llevar a Bob tío al tomar por culo pero es que si lo recluto lo van a lo van a reventar tío que es el problema no podéis tío que puta mierda es que no veo este Bob ¿no? mierda es que no veo nada bueno pocotes bueno este ¿quién coño? ah vale alija vale pues alija te vas a venir conmigo no van a reventar ya pero bueno es una infestación de estas ayudamos un poco aunque sea esto es la leche ah por cierto tengo que venderle cosas ya podemos comerciar con la enclave vale pues te vas a quedar con esto con esto con esta también y con ¿qué más? con la nota con la nota de mi tía vale tiene esto de aquí que sería interesante pero es que espero encontrar yo solito más ¿no? es lo que yo espero 125 y me da 5 vale tengo el taller este ¿y cuánto me cuesta esto? 25 piezas tenemos 39 solo vale creo que sería lo suyo comprarle a ver tengo 1200 ¿no? o sea creo que lo suyo sería comprarle esto de aquí venga eso hecho esto dámelo vehículo bueno está bien hijo de puta no le da vale le hemos dado en la cabeza pero no ha sido suficiente venga chiquilla venga yo te ayudo hijo de su prima lo ha esquivado como que ha esquivado colega otra vez tío vale perfecto más 25 de influencia con la tontería tío ¿veis lo chungo que es eso? y lo bueno que es traerse a alguien pero ¿qué pasa? que si es algún compañero mío tenemos liada o sea si es un compañero mío tenemos liada ¿no? lo siguiente vale de momento de gasolina estamos bien vamos a dejar esto y esto que se puede almacenar y libro de química y libro de tal esto pesa 2 voy a dejar esto aquí entonces y ya está ¿no? vale vamos a pillar el la casetilla esa de allí vamos rápido si se van a poner así no entro perfecto venga con tranquilidad gente y con paciencia aquí hay que jugar más calmado lógicamente como veis ¿no? recuerdo familiar vale esto está bien creo que me lo puedo llevar esto sí que está bien vale buena y esto también está bien dentro que cabe vámonos también importante el haber pillado a alguien que tenga cosas decentes vale aquí aquí ¿qué? aquí no sé qué dejar plague plague zombies en todas direcciones better be careful no sé no sé no sé no no Bienesima ¿Qué haces? Vale, bien, 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 bien A ver, necesito dejar algo, tío O tirar algo O sea, o llevarme algo Por ejemplo, este dijo esto Tengo que irme ya a casa, tío Estoy reventado Jefe militar, supremacía militar, dice Una puta granada de estas, tú La necesito, esto me lo voy a tomar Restaura salud Un poco de salud, perfecto Genial, pues esto he hecho Esto es lo que yo quería Vale, vámonos Claro, sería lo suyo destruir esto ¿Sabéis quién lo va a destruir? ¿Esto qué es? Para hablar con Dormilona Vamos a hablar con Dormilona Vamos a hablar con Dormilona Y como si nos une Vamos a por esto, eh Como si nos une Vamos a por eso, tío Te lo digo en serio, o sea Vale, ¿cómo si llega? Justo para atrás Vale Me cago en su prima, tío Los gordos estos de mierda Estos gordos se lanzan a por ti Van corriendo hasta que se resbalan Los muy asquerosos Madre mía Una manadita por ahí Otra manadita por allá Me voy a cagar en todo lo cagable, tío ¿Ves aquí? Vale, vamos andando Aquí habría gasolina, tío Vale, hola Solía vivir en Farfield con mi familia Antes de todo se desmoronara, vale Estaba muy lejos de casa cuando sucedió Y he estado tratando de volver aquí Desde entonces, ¿ok? Sé que mi esposo y mi hijo se han ido Pero necesito algo Cualquier cosa para ayudar a recordarlos ¿Dormir? Vale, vamos a aceptar Ahora esta tía nos va a seguir, ¿no? Vale, esto es claro Esto es muy clave, gente Esto es muy clave Esto es muy clave, gente Es muy, muy clave Necesito un café Necesito un café, pero no hay café, ¿no? Vale, ¿y la otra? ¿La otra no viene? No me jodas No viene la otra, tío La otra no viene Está todo O si viene, ojo No, no viene, ¿no? Creo que no viene Es que estamos sin energía, gente No podemos ni correr Sí, vamos a viajar ahí Ahora mismo, ¿sabes? Vamos a viajar ahí Lo que voy a hacer es viajar aquí Y me lo voy a cargar ya, tío Yo creo Y así puedo dejar cosas Y traerme más Y cambiar de personaje Creo que también puedo hacer eso Vale, hay que ir otra vez Por el camino Hacia la izquierda Vale, buena Bien, 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 bien Uf No te apartes Creo que va a ser muy chungo, ¿eh? Creo que va a ser demasiado complicado Vale, uno menos A ver Es que, claro El problema es que no puedo dejar nada Porque todo Es que no puedo dejar nada aquí, tío Ese es el problema Vale, y además Vale, voy a dejar esto Con la I Con la A ¿Cómo se tiraban las cosas? Con la R Vale, voy a dejar estas cosas aquí Y así me llevo yo Esto Y esto Y dejo esto ¿Vale? Porque creo que va a ser mejor Resistencia No tengo Así que tomarme Una Una lata o algo Es absurdo Nada Dale tú ¿Qué hace la retrasada, por favor? Vamos a morir, ¿eh? Lo curioso es que no está viniendo casi nadie Si esta chica me ayudara Sería la leche Venga, va, ¿eh? ¿Ya? Desimotando Vale, la chica está Tanqueando la puerta, ¿no? No sería portera Ella, en verdad Está dañado Tenemos que seguir aquí Que dice, que dice, que dice Es un hombre lobo, ¿no? Un hombre lobo, ¿no? Ahí te quedas Vale, eh, problema Problema, problema, problema No me jodas Que no puedo ir por ahí Corren mucho Pero no saben saltar tanto como yo Vale ¿Me he cargado yo eso? ¿Dónde es el sitio? Me cago en todo Me lo he cargado, ¿no? Coño, creía que era un hinchado Vale, vámonos Esa va a morir O sea, está clarísimo Vale, por aquí No hay de qué preocuparse Me he cargado No me lo he cargado El núcleo de plaga ¿Qué ha pasado entonces? No, no Ahí te quedas, amiga O sea, no tengo yo piedad Con nadie Tengo 13 balas Y ahí viene El señor De la noche Me he equivocado De tienda o algo Tronco O es que no O es que estoy ciego Y no la he visto Tronco Autodefloración Vale Me la estoy jugando muchísimo Me voy a curar De hecho Madre mía Vaya capitulito El de hoy Un Ranger Sub Será buen coche Tengo una bomba De estas también Mira, mira, mira De coña Abajo ¿Sabes? Esto es un fiasco La verdad es que sí ¿Eh? Reclamado por núcleo de plaga Tío ¿Dónde coño está el sitio este, tío? Otra vez Que no hagas esto, colega ¿Pero qué pasa? ¿Que me ven o algo? Tengo 12 Vamos a ir quitando peña ¿Vale? Vamos a ir quitando peña Clave cargarme a esa Porque Ya sabemos Dónde está Entre que no veo Que no veo Joder, que yo no veo Una mierda Las cabezas Bueno y fallo Venga Tócate los cojones ¿Qué dices? ¿Ahora le da el barrote? ¿De verdad? Tío, pero es que él nota este No, ahí no Joder ¿Ha muerto? Ojalá ¿Ha muerto? Ahora sí, ¿no? No, no, no Está aquí el colega Tío, es duro, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Dale, 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 dale Arranca Muerto Vale Corre Venga Que tiene que quedar poco Ahí os quedáis, gilipollas Ah, que yo estoy ardiendo también Vale Esta zona habría que pillarla Esta de aquí Coño, que susto No, 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 no Venga, coño, dale Betardito Esto es lo que yo hubiese necesitado Tío Antes Bueno, no pasa nada Está bastante bien lo que hemos hecho ¿Vale? Está muy bien lo que hemos hecho Gente Vamos a dejar todo Y vamos Por supuesto Ahora Esto lo hemos pillado Vamos a abrir esto Y vamos a cambiarlo Esta mejora podría estar guay Esta mejora podría estar bastante guay La verdad Que alguien más se encargue Vamos con Oren Por ejemplo, ¿no? Que Oren Oren Así que eso Eso está bien Vamos a tomar el control De este colega Además no hay ninguna misión Por así decirlo Que por cierto Historia de la Dorminola ¿Vale? El Oren este Que está allí ¿Vale? Y luego tal Ok Eh, bien Bien, 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 bien Bien ¿Vale? ¿Aquí hay algo más? No, no ¿Esto qué es? ¡Oh! Scorpión 61 Creo que es una patata En verdad Pero yo qué sé Me sorprendió La verdad Tío Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Ni tan mal Para nada Para nada mal Gente Lo hemos hecho de puta madre ¿Qué cojones? Lo hemos hecho de puta madre Tío Mira lo que tenía Un cafecito tenía también, ¿eh? Vale, dejamos cosas Y yo confundiéndome de habitación Tío, ¿qué? Qué coraje Me iba a esta, tío En vez de a A la otra, colega Que fe, ¿eh? Pero bueno Está guapo Está guapo Ahí está Uf, la tensión Vale, luego Mejoramos el coche La arreglamos Lo que sea Gasolina también Hay que echar Pero de momento Hay que pillar Todo esto, gente Hay que pillar Todo esto Vamos Vamos que sí Hay que pillar Todo esto, gente Vale Tranquilidad No parece que haya mucha Mucha peñita por aquí Lo cual pues me alegra La verdad Vale, vamos a movernos Tampoco es plan Vale, vamos a dejar cositas Y bueno De vida tampoco estoy tan mal Porque me puedo Me puedo curar un poco Me puedo curar un poquito Gente Vale Vámonos que nos vamos A esta zona A ver qué tenemos aquí Mira lo que tenemos aquí Sí señor Bastante, bastante, bastante Bastante bien Bastante, bastante, bastante Bastante bien, gente Vámonos Era aquí Sí De hecho Ahora sabéis Lo que puedo hacer ¿No? Dirás Pablo ¿Qué? Pues puedo hacer Puedo hacer lo siguiente Puedo abrir esto Cambiarme Y ahora pillarme A Oren Me voy a pillar A Oren En verdad Iniciará su misión Vale Me da igual Lo bueno es que hemos dejado Una maleta completa Allí, tío Ah, y no solo eso Sino que a lo mejor Ya puedo hacer esto ¿No? Vamos a hacerlo, gente Y aquí también Aquí no, tío Eso ya sería demasiado Creo Aquí, por cierto Podríamos hacer otro Otro jardín de estos Que igual podría estar bien Para el principio Para conseguir medicamentos ¿Sabéis? Eh, nos ponemos ahí A conseguir medicamentos A tope, tío Y creo que podría estar Bastante bien Porque ahora mismo ¿Qué necesito yo ahí? Un taller Una forja Un no sé qué Yo creo que esto Estaría bastante bien Tarda 20 minutos Así que Vamos a intentar pillarlo Caja de semillas tenemos Lo que faltan son Eh, bueno Yo creo que lo podríamos hacer Así que No, no problema Va Ni tan mal esto Tampoco Eh, vale Tengo una ballestita Pero ya está Eh Vale Esto está pillado Al completo Ok Ahí tenemos algo más Vamos a Irnos a esta zona Si puedo Perfecto Un libro de cocina Bueno, no me interesa La verdad En absoluto Tío Vamos a ver ¿Cómo accedo yo A esta zona, tío? Todo el rodeo ¿Sabes? Que claro Aquí también habría zombies Vale Un poquito de gasolina Materiales Que es lo que necesitamos Y un poquito de De piezas De estas Que también las necesitamos Para crear un poquito Más de De combustible De Molotov Y esas cosas Vale Me he equivocado Pero bueno Dejamos cosas Vamos, vamos, vamos Este está bastante bien El colega este Está muy Pero que muy bien Voy a dejar cosas En el coche En el coche Ya está bastante cargado Y hay que repararlo Y darle Uno de gasolina Así que mira Mira todo lo que tenemos Medicamentos a tope Así que vamos a poder Pillar Cura de De plaga De esas Y bastante bien Vale Esto está visto Todavía no Pues venga Vamos a buscar Pillamos esto Y todavía hay más cosas Aquí Todavía hay más cosas Aquí Pero no No las encuentro A lo mejor ahí Arriba ¿Sabes? A lo mejor está Arriba Gente De todas formas Por aquí hay Bastantes cosillas Y tanto Acabó en todo Pablo No sabía Que era este Zombie Tú Bueno Venga Ruido ahora O no se han enterado A los otros Vale ¿Qué dices Colega? ¿Qué dices? Que ha saltado ¿Qué ha saltado? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Hijo de puta! ¿Qué dices? ¡Mordo de mierda! ¿Que cabes por ahí? ¿Qué dices? Puto mierda Tío, 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 tío Dejadme en paz Por favor Dejarme respirar Un poco Tío Vale Me dan 10 influencias Eso también está bien ¿Cuántos gordos hay, tío? Ahí hay otro, ¿no? ¿O no? Tío, que necesito yo Ir a esa zona Colega Esto cerrado Vale Aquí hay algo más Vale Esto lo quiero Vale ¿Qué más? Está todo enfadado El colega Vale Le hemos hecho La 13-14 ¿Eh, gente? Le hemos hecho La 13-14 Ballesta liviana Es la que yo quería Recarga un poquito más rápido Si no me equivoco Vale, había una escalera por aquí Vamos a subir Porque vamos a terminar de De ver lo que hay aquí Mira Esto sería Lo último, ¿no? Pues no Tío, hay bastantes cosas Vale Espero que ahora El colega No se quede ¿Sabes? No se quede ahí Tranquilito, tío Anda Vale Es que se supone Que aquí hay algo, tío Y quiero terminar Lo de comprobar Me ha parecido Ver un hombre lobo De esos Creo que sí ¿No? Un salvaje Que le llama Hombre lobo, tío No voy a buscar rápido Porque no me las quiero Complicar ahora Y por favor Encuentra algo útil Ahora sí, tío Vale Como venga el gordaco Aquí Estaría bien jodido Tío Tío ¿Cómo se accede A esa zona, colega? Tío Tío El género va a traer todos los zombs a la casa Quitado que llevo plisa Aparta, 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 aparta Vale, 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 vale Tengo tiempo, tengo tiempo Vámonos Buenos días Voy a cargar esto ¿Por qué? Pues yo que sí ¿Qué hago? ¿Voy para allá? ¿Esto qué? Creo que no, creo que debería irme para casa Creo que debería irme para casa y a tomar por pool De hecho voy a aprovechar y voy a irme para acá Soy dos ahora, ¿no? Me han dicho que soy dos ahora Buenísimo Nah, el de la escopeta es Es el puto hago Comercial Te voy a dar esto, creo yo Te lo doy, sí Tú tienes algo aquí para darme No, ¿no? Esto de aquí sería interesante, yo creo Pero bueno, espero conseguir más Cote, vamos a reclutarlo Me cuesta 100 Pero creo que merece la pena Vale, lo malo es que ahora voy a cochilo Ahí sí, no Vámonos, ¿no? Comerciante Me sirve Me sirve Me sirve el comerciante, gente Vámonos No hay nadie, ¿eh? Me cago en su puta madre Que no hay nadie aquí Él nota que diría Que podría estar aquí O en otros sitios, ¿no? Vale, corre Corre Buena Un gordo Un gordo pestoso Un gordo pestoso, gente Por aquí, ¿no? Vale, objetivo Irme para ¿Para dónde, tío? No sé por dónde ir Tío, el minimapa Es muy chico, colega Vale, creo que voy a ir por aquí A tomar por culo Voy a ir por aquí A tomar por culo Ojo Esta zona es bastante decente Esta zona es bastante decente Para investigar Vamos a llenar el de esto Y vamos a repararlo Amigo, ¿te encargas de esa? Es que de verdad, tío Es que no puedo con la ia Gente Y yo trabajo ahí, tronco No puedo con la ia, gente De este juego Es que no puedo Es que no puedo Recarga Vale, ojo A ver qué tenemos aquí Equipo médico Vale, ya tenemos algo Para el equipo médico También Pero bueno Mira todos los muertos Por ahí Ojo 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 Buena arma Otra arma Y lo mejor es que Tiene 30 de munición Ya de por sí Vale Buen sitio Buena parada que he hecho Me da un poco de pereza Pero Buen sitio, tío Muy buen sitio Vale Ahora Objetivo ir para allá Este sitio va a ser La leche también Y de hecho Este sitio Creo que puedo 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 pillarlo Y este también No, este no Vale Esta era mi antigua base Por dónde hay que ir Por dónde se va Imagino que por aquí No, pues venga Vamos recto Esta era mi antigua base Gente Que no hemos mudado Suave Vale El de esto de campaña ¿Dónde estaba? Por aquí Por aquí Vale, vale, vale Un puesto avanzado Sí, sí, sí Lo voy a Lo voy a Lo voy a hacer Confirmado Confirmado Dejamos cosas Además Mira lo que hemos pillado Vale Vale Tenemos dos de medicina Uno hay que Uno hay que Mejorarlo Cuando pueda Lo mejoro Mira 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 lo que acabo de pillar Mira lo que acabo de pillar Mira lo que acabo de pillar Esta arma La granada De 40 milímetros Que creo que tengo Para hacerlas Bueno, no sé Cómo se hace No sé cómo se hacen Realmente Así que No sé Lo que pueden Costar Y esto está entero No pasa nada Munición me ha dado Me ha dado una caja de munición Ni tan mal Esto está No Queda una Queda Queda una Gente Queda una Queda una Queda una ¿Dónde es el sitio? Por aquí arriba Por aquí arriba A ver que tenemos Ah Una mierda Pero vamos Que me conformo tela Me conformo Muchísimo Vale Con esto Nos deberíamos Largar ya Con esto Es que claro Dormilona Tío El recuerdo Para dormilona Me interesa Lo que viene siendo Cero y nada ¿Sabes? Así que Lo que voy a hacer Es lo siguiente Gente Voy a cambiar De personaje ¿Qué hace? ¿Qué hace? Qué susto Coño Vale Vamos a cambiar De personaje Y dirás Pablo Mal eso ¿No? Esta está registrada En la enfermería Pero esta está bien ¿No? A ver que yo sepa Infección parcial Ya te puedes Tu SS Total Vale Buen trabajo Vamos a A cambiarnos Con la chica Allison Vamos a pillarla Mira Artesana Ya Ojo Crea armas Cuerpo a cuerpo Maestra Crea piezas A partir de materiales Bloca el almacenamiento Empezado Crea modificaciones Y instalaciones De almacenamiento Y crea materiales Usando piezas Hacemos la de construcción Vamos a hacerla de construcción Y vamos a pillarla Si A tomar por culo La misión Me da igual Vale Ahora que estamos con ella Podemos largarnos De nuevo No tengo nada No tengo nada La verdad Es un problema eso Es un problemita eso Y creo que tengo Una ballestita Vale Al menos esto Tío Para defendernos Va a estar bien Tenemos salud Tenemos tal Así que Ojo 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 lo que hay aquí Tío Taller de reparaciones Este taller Puede estar bien También Vamos a ir primero A este sitio Que parece bastante Abandonado Y fácil de acceder Lo que pasa Que tengo que subir Vale Un hombre lobo O algo Si Un hombre lobo Voy a pasar De este sitio Ya volveremos Ya volveremos Gente Mira que guapo Esto Vale Va a amanecer O soy yo Vale Buena Buena Buenísima Vale Aquí estaba el gordo Y sigue estando Así que Vamos a pasar También Vamos a ver Si podemos Ir Al sitio Ese De mecánica Que es este Vale Creo que no me sigue Nadie Genial Más gasolina Gasolina Me sobra La verdad Bueno y fallo ¿No? ¿Cómo? ¿Qué hice Colega Qué susto Coño Cuidado Joder Que va loca La tía Esta Vale A ver Algo más Gasolina Quería Materiales La verdad Vale Vámonos Una Mierda Una Mierda Pero está Amaneciendo Gente Ha durado tela La noche Pero está Amaneciendo Lleva una hora y media De locos Tenemos una armería Por aquí Creo que Lo vamos a dejar Justo llegando Y creo que ha estado Bastante 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 Bien Y lo mejor Ahí está A veces Escucho cosas raras Hay que dejar Esto Esto Lo he dicho A veces Escucho cosas raras No Es que A tu puta casa Asqueroso Vale Vamos a ver Que Que dejamos De momento Voy a dejar Todo esto Pin 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 Y Como estamos De materiales A ver Aquí caben Muchísimo 35 Vale Munición Es lo que menos Necesito Así que Dejamos Todo Pum 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 Y munición También puedo dejarlo En verdad Tío De verdad Colega Que haces Puto Asqueroso Que me ha Vomitado Que me ha Vomitado El colega Vale Es el momento De huir Vale Lo bueno Que no es Mi personaje Lo malo Que me da Un poco De cosa Verla ahí Sabe La pobre Como me toquéis El cocho Mato Tranquilo Coño Y me da A mi Y me da A mi Tío Es que eres Gilipollas Me has dado A mi Me has parado Día 3 Buen día Muy buen día Vale Es el momento De respirar Amigos Es el momento De respirar Yo quiero Yo quiero Yo quiero Construir Un taller De autos Colega Vale Para ello Necesito A la comunidad Realmente Oren Es el mecánico Sentido común A ver Que le podemos dar Sigilo Esto del tirón Cardio Correr Correr cuesta Menos resistencia Y la fatiga Se acumula Más lentamente Esquivar Y trepar Es más rápido Y cuesta Menos resistencia Ataque Golpe volador Debloqueado Pues este Ataque volador Que dices Ahora este Golpe volador Ok Oren Puto amo El oren Vale Ahora Hablando de Putos amos Y demás Vamos a ir a la base Vamos a ver Que tenemos aquí Conocimiento sobre medicina No tenemos a nadie Así que tampoco pasa nada Y tenemos esto de aquí Píldoras Para crear calmantes Y salud Rápidamente Pues prefiero salud Rápidamente Porque calmantes De momento Me da exactamente igual Esto de aquí Habría que hacerlo Vamos a hacerlo ya Y esto de aquí Pronto habría que hacerlo Trece minutos Vale Esta parte Quiero esto Quiero hacer esto Si Quiero hacer esto En vez de otra cosa Esa es mi gran pregunta O me interesa otra cosa Vale Esto cuanto queda Dos minutos Un minuto Vale Genial Vamos a Hacer un poquito De recopilación De peña Vale De momento Tenemos En la comunidad Tenemos Seguimos siendo Cuatro integrantes Vale Pero Nos hemos cargado Otros núcleos De plaga Hemos cambiado de base En este capítulo Creo que ha sido un capítulo Bastante más largo Pero también hemos hecho Bastante más cosas Y bueno Ha sido un crecimiento Bastante exponencial De recursos Y de todo Vale Así que en ese sentido Bien La dificultad Obviamente sigue estando Letal Vale Que esto es una Esto es una locura Gente Estoy teniendo mucho cuidado Y si nos va a morir Alguien seguro Pero Ya se nos murió Alguien en el capítulo Uno En este Hemos conseguido que no Pero bueno Lo dicho Vamos a ver Vamos a ver el tema De la comunidad Vamos a ver Lalo Tiene ya jardinería Y cardio Creo que podríamos Dinamismo Menores costos de resistencia Cuerpo a cuerpo Ideal Desbloqueado Patada Golpeado Y tal Pues sí Este del tirón Y luego jardinería Vamos a tirar por Herbología ¿Por qué? Porque me va a dar Medicina ¿No? Y ya está Porque comida Es que comida Podemos hacer El El racionamiento Y tampoco Tenemos tantos Problemas de comida Dentro que cabe A ver Aquí vamos a mejorar El tema de comida Aquí también Con lo cual De hecho Este jardín Lo puedo cambiar A Vale Tengo una caja De semillas Vale Lo justo Esto proporciona Dos de comida Que sí Que la comida No Amenazas son bien Casa Vale Pues vamos a Terminar con eso Gente ¿Qué iba a ser? ¿Qué iba a ser? ¿Qué iba a ser? La base Vamos La base ¿O qué? Ah no, no, no El colega este Jardinería no Herbología De hierbas Vale Luego tenemos A la chica esta Que es constructora El mecánico Que tiene que Hacer cositas De mecánica Y alguien Está llamando Voy a aprovechar Para cargármelo Tengo un arma Bastante contundente Vamos a cerrar Las puertas Las puertas cerradas Por favor Las puertas cerradas Por favor Vamos a equipar esto Y vamos a equiparnos Con Esto de aquí Vale Recargamos Vamos a cerrar Vamos a cerrar Tío Coño Que quiero cerrar La puerta Cerrarla Vale Estamos reventada Con esta Vale Quiero ver Quien tiene Que Porque tenemos Muchas ballestas Pero claro No se quien tiene Que Etc Vale Así que Tenemos un silenciador También Bueno Bueno Estamos Estupendamente Estamos De puta madre La verdad Aquí Hay que hacer Esto ya Lo voy a hacer ¿Por qué? Porque camas Tenemos Nos sobra una De hecho ¿Esto qué es? Construir un sistema Hipodrome Tres de comida Nada bueno Pero es que este Ya es de locos Vale Pasemos esto Son 15 minutos Para el próximo capítulo Pues se hará Riego de ataque Bueno Acabamos de tener Un riesgo de ataque La moral Está súper bien Vale Un núcleo de plaga Por haberlo Destruido Pues más 20 O sea Es que Destruir un núcleo de plaga Pues es bastante bueno Y ahora Vamos a ver un poquito La comunidad Terminamos con eso ¿No? Arison la pobre Está reventada Luego está Oren Que es el puto amo Tiene 6 kilos Y tal Este tío también Está bastante bien Nathaniel Así que Me mola también bastante Vamos a tomar el control De este tío No Vamos a pillar A la chica Del tirón Y le vamos a dar ya Un arma ¿Vale? Por ejemplo Valle está clásica ¿Qué pasa? Con la olla está clásica Que se la va a equipar ¿Vale? Y se va a equipar Unos cuantos Unos cuantos virotes 12 ¿Vale? Y ahora ya sí que sí Podemos cambiar ¿A quién? Al Nathaniel ¿Vale? De momento Cambiamos al Nathaniel Y perfecto Vamos ahora a meter En el sitio este De médico Aquí a la chica Esta Alison De hecho Lalo Salte Que te voy a meter Voy a meter A estos tostos De momento Vale ¿Puedo hacer algo En el tema este Del jardín No? De la medicina De curar O yo que sé Ayuda médica Esto sería la leche No puede usarse Si no está infectado Si tiene Esto es la leche Realmente Terapia de infecciones Esto está muy bien Y realmente Esto es lo mejor Porque cuesta 3 de plaga En vez de costarte 5 Más tostos De mochila ¿No? ¿O te cuesta mochila? No, no, no No te cuesta mochila No te cuesta nada De puta madre Pues Esto habría que hacerlo ¿Vale? Este tío ¿Cómo está? Este tío está estupendamente Y tiene materiales Además Es verdad Porque dejé gente Con materiales Lo hice bastante Bastante bien ¿Dónde dejo yo Los materiales? Colega Mira Aumentando el cardio Podría ponerme A dar vuelta A la base En plan Seguro Y tranquilamente ¿No? Vale Voy Me he venido para acá Para dejar esto De aquí Colega Vamos a ver Que hay en el coche Nada ¿No? Entiendo Vale Vale Me alegra Que las puertas Se cierren Se cierren Los automatismos Están muy bien Vale Tenemos otra ballesta Tenemos una ballesta Muy potente Y tendríamos que hacer Saetas estándar ¿No? Vamos con el mecánico Y vamos a crear saetas Mira aquí está Saetas ligeras Saetas Estándar ¿No? Mejora la Ah vale Esto es artesanía Pues me cago en todo Vale Me cuestan materiales Y me cuesta Veinte De tal Ok Y luego tenemos esto Que me cuesta Uno de eso Y veinticinco de tal Vale Esto habría que hacerlo En bombas caseras Tres Vamos a pillar una Y Esto que mejora Esto no No sé si mejora Algo Mina Tal Vale Vamos a pillar Saetas Nos dan treinta Así que es lo que hay Lo bueno es que eso Tenemos ahora treinta Podemos dejar veinte Y veinte En el otro lado Así que guay Este ya está hecho Este puto amo Ya está Ya está hecho Siempre vamos a dejar Armas Para todo el mundo Y este además Está bastante bien De vida Este joder Está de puta madre El colega este Y o sea Nos vamos a ir con Nazanil gente Vamos a irnos con Nazanil en el próximo capítulo A buscar recursos Y movidas Porque Está estupendamente Y ya está Vale Así que Este tío No sé lo que tiene Así que Bueno Puedo ir Sé dónde está Sé que está En la enfermería La enfermería está Ah Está aquí Enfrente Lalo No Lalo no El El oren Entra en inventario Vale Tiene esto Tiene esto de aquí Vale Le voy a hacer Una cosa Le voy a hacer Le voy a dar Esto Esto Y esto No Esto sí Esto me lo quedo yo Y ya estaría Vale Este tío tiene Es que este tío Tiene bolsillos grandes Y todos Que dice Este tío está 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 cheto Vale ¿Dónde dejo las cosas? ¿Dónde guardo las cosas? Gente Es lo que no me Queda claro Aquí ¿Cómo dejo yo La mochila? No puedo Dejar la mochila ¿No? Vale Pongo esto Y pongo Saletas ligeras 40 No me preocupa Mira la pobre esta Venga Para tu casa Ahí sí Venga Tampoco le he dado Tengo que darle más arriba ¿O qué? I'm not sure I'm going to make it out of here Vale Vale Va Que se encargue Él Hijo de puta Coño Que cambies de pistola Todo lento Colegas Y me Me ha dado a mí El puto pringao Es que hay que darle dos veces En la cabeza Tío Al nota Está asqueroso Madre mía Como mata ¿No? De rápido Vale Y mi com Cotes Vale Aquí está Digo Mi compañero Mi compañero ha muerto O algo Que podría haber muerto Vale Cerradito Todo Mejor Dejamos Esto de aquí Vale Tengo bastantes balas Eso está bien De momento Me voy a llevar a este tío Lo voy a dejar ya preparado No me voy a llevar balas de esta Pero soy de lo otro Así que venga Historia de Farfel Recuerdo Viaja tal Vale De momento Misiones que tenemos Jefe militar Oren Vale Eso hay que pillarlo El legado de Santos Todo lo bueno ¿Cómo? El legado de Santos Todo lo bueno No, no hay nada De momento aquí Asegura territorio Historia de Farfel Dormilona Vale Lo de la dormilona Habría que ir Pero es que me da toda la pereza Ir hasta allí Habría que mirar recursos por aquí Lo dejaremos Por el próximo capítulo Como digo Y ya está Vale Y ya está De momento Aquí Tenemos Fíjate Medicina Más dos Que vamos ganando Más dos de comida Esto también Podríamos mejorarlo Si tuviéramos Alguien libre Cosa que podemos Hacer 800 de experiencia ¿Cuánto tenemos Nosotros de experiencia Gente? Tenemos 1100 Bueno Vamos ganando Medicinas ¿No? Al día No es necesario De hecho Yo creo que Esto de aquí Lo haremos Próximamente Necesito las cajas Y tal Pero bueno Lo he dicho Muchas gracias por verlo Espero que os haya gustado Como siempre Este tío Nazaniel Es el puto amo Así que Veremos El próximo capítulo Que conseguimos Con él Y con nuestro colega Y nada Lo he dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal!